¡Bienitos, bonitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, yo estoy muy bien el día de hoy porque es sábado 8 de julio y hoy está la exposición celíaca, esposcelíaca, que hacen con todos los alimentos. En este caso, este año es en Costa Salguero y bueno, quiero compartir con ustedes esto como un blog de una salida y porque hay cosas muy bonitas para grabarles y para que tengan en cuenta la próxima para que ustedes también puedan ir. Bueno, entonces eso, chiquis. Y bueno, nada, espero que les guste mucho el blog que voy a compartir con ustedes. Estoy vestida así, hace bastante, bastante off-free el día de hoy. Es sábado, como ya dije, pero bueno, espero que les guste mucho, mucho el video. ¡Besote! 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 ¡Hijate! ¡Hijate! ¡Aguárate uno! ¡Sí, la que como yo siempre, la de ciudad madre! ¡No cortes! ¡Mamá, estoy grabando! !Aprobado el alfacorejeto! ¡Estaba muy bueno! Chicos, aprobadísimo el alfacorecito de medicina, estaba muy bueno. Y lástima que hay demasiada gente y es como que no puedes comprar una mierda. Chicos, habían dicho que van a dar la torta gigante Así que esta es la torta gigante que van a dar Que van a dar la torta gigante Bueno, miren Chichir ¿A quién le está pescando? ¡Suscríbete al canal!